Buenas a todos chicos y chicas, y hoy en Akinator, el genio de la web, bueno, estoy pensando a alguien, si, bueno, no, no, no. No, si, si, no, 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 si, no, 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 claro que no. No, no, si, no, 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 si, es chef tequiler. Genial, otro, ¿no? No, 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 si, es Akinator. El genio de la web. No, no, si, no, 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 si, si. No, 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 a ver, pistola, si. 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 No, 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 no.